Bueno, mi gente, todo en la calle. Vea, aquí estoy con nada menos que con esta gran señora, doña Ana Julia. ¿Cómo nos va con el leoncito? Ya, bueno, los pecanos siguen cuidados intensivos, ¿no? Siguen cuidados intensivos, pero lo mejor es que hoy ya hizo un poco, que es muy bueno y comió. Ayer comió, yo estuve allá, ayer comió. Quería más, con él no podía dar más porque está muy delicado, tomo agüita. Y pues ya hoy es un poco de recuperación, pero no hay que olvidar que siguen cuidados intensivos. Ah, bueno, pues entonces lo de la firma, tenemos que apoyar a esos todos, ¿no? Claro, no, 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 todas las que sean, todo Cali, tenemos que afirmar, todo Cali para que él vuelva con la mamá. Ah, ahorita nos podemos tirar entonces para ir para el partido de Barça, Barcelona juega ahorita en el estadio, también hay muchas firmas ahí, entonces para que ya se arrimamos. Yo hablo con el empresario, ya hoy voy a hablar con él, para decir con Felipe Trujillo, entonces tiene un corazón grandísimo, entonces para que nos colabore ahí en una mesita o algo, como quieran. Ah, bueno, listo, porque también vamos para la plazoleta de Jairo Varela de 2 a 6. Listo, ya saben mi gente, todo en la calle, yo aquí la tengo, una personaje importantísima, cuidando los animalitos y todo, ojalá, digamos, estamos re pegados, ¿no? Y te regreses.